Saludos Correales por allá, hasta la mera capital del estado grande, Chihuahua, Chihuahua como no Nuestra amiga Inesema López, saludos especiales, saludos Correales Iniciamos por acá, una intervención musical más indiscutible de la sierra Soy el Dísel, Alito Fontes, vámonos Solo Dios hizo los mares, también montañas y ríos, carreteras y ciudades Presente tengando amigos, en la carretera rollo, la de como Dios se ha ido Alegre mi corazón, como todos sus hermanos De Peña Blanca, señores, con gusto se ha guiado a la luz Pero no se imaginaba, su destino había llegado El 9 de marzo, la fecha, la piel cantaba a quien En la razón a cualquiera, ya lo llevaba en su mente En su cuatrocientos rojo Su novia estuvo presente De arriba, Chihuahua Ay, 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 el estado de ahí, viejo Le bloquearon su carril Todo en paso, en tres segundos Salió de la carretera La troca que desarmó El joven con descarilla El tiempo de pensar tu voz En el panteón de Chihuahua Donde descansan tus restos Familiares de la linda Siempre con descarilla Siempre con un pensamiento En lo más alto del cielo Eres su padre, estás viendo Música Dos mil veces inalvidables En el medio estado grande Ya se llevó a la montaña Dejando muchos pesares Te recordamos la linda Música Que es quien se anece tu madre Música Música Esta fue la Lito Fontes Música 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 Música